Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy abrimos el programa con una noticia que nos ha impactado enormemente a todos cuando finalizaba la mañana. Parece ser que al hermano de Begoña Villacis, recordamos, miembro muy destacado de Ciudadanos y vicealcaldesa de la ciudad de Madrid durante un periodo de tiempo importante, parece ser que han asesinado a su hermano, ha tenido lugar en Madrid, en la puerta de un restaurante, un asunto de hondo calado que nos ha sorprendido enormemente a todos. Con esta noticia, perdón, con este suceso vamos a arrancar el programa y vamos a continuar con un marroquí que al parecer ha encañonado a viandantes de Cádiz, al grito de que iba a matar a todo el mundo. El marroquí ha causado verdadero terror. Los hechos tuvieron lugar sobre las 11 menos 20 aproximadamente de la noche en la calle Doctor Meléndez, en una zona de soportales, donde pernoctaban algunas personas sin hogar. Varios vecinos alertaron al 091 de que estaban viendo a una persona que esgrimía una pistola y amenazaba a gritos con matar a todo el mundo, encañonando, eso sí, además, a todo el que pasaba por la calle. Y comienza el juicio contra el hombre que mató a la hija de su expareja con la que mantenía relaciones. La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este lunes, desde ayer mismo, a un hombre acusado de apuñalar hasta la muerte a la hija de su expareja con la que mantenía una relación sentimental en secreto. Y se entrega el asesino de un joven atropellado de muerte en una pelea en San Sebastián de los Reyes. Han levantado los amigos de la joven víctima un altar en el lugar en el que perdió la vida. Los hechos, en este caso, ocurrieron a las 6 de la mañana del día 1 de junio en el aparcamiento de un conocido centro comercial del municipio. Les recuerdo de San Sebastián de los Reyes. Según varios testigos, un vehículo BMW de color gris oscuro pasó por encima de él en varias ocasiones, por encima del cuerpo de Sergio, y piden 70 años de prisión para los argelienos que quemaron vivos a varios sitechos, a varios indigentes. Los hechos, en este caso, ocurrieron en el monte Tosal, cuando los acusados mataron a un hombre a pedradas y apuñalaron a otros tres. Sí, en este caso, efectivamente, este suceso habla de un homicidio a pedradas, como les estábamos contando, y no incendiando y quemando vivo a indigentes, como también ha sucedido. En este caso, a pedradas, imagínense lo que es una muerte de estas características. Y un asesino y maltratador confiesa que mató a una mujer de 20 años. Bueno, ¿qué es lo que busca? Rebajar su pena. Antonio, el peruano de 25 años, que ha degollado a su hija recientemente, de apenas 5 años, y ha apuñalado hasta la muerte a su exparenja en Carabanchel, en Madrid, fue absuelto en octubre en un juicio por malos tratos a la víctima. Ojo, tras el proceso judicial, se retiró la orden de alejamiento sobre la víctima y la mujer se refugió en el piso de unos conocidos que vivían en una planta superior del edificio donde la pareja tenía su vivienda. En fin, aquí hay unos hechos enormemente peligrosos de los que les vamos a hablar en el programa. También vamos a hablar de un violento atraco en Sevilla a plena luz del día. Llegaron 7 encapuchados y apalearon a los clientes. El vídeo se ha hecho viral. En las imágenes grabadas por la cámara de seguridad se ve cómo le arrancan el bolso de las manos a una mujer, cómo le obligan a tirarse al suelo, mientras al fondo del local un hombre golpea con un palo o a una persona tendida en el suelo. Son unas imágenes realmente terribles. Uno de ellos incluso, fíjense, cogió un cazo para amenazar a una pareja de clientes y detienen a un menor por un tiroteo mortal en las 3.000 viviendas de Sevilla. Un nuevo caso bien parecido en el mismo lugar y casi, casi a la misma hora. Según la Policía Nacional, las primeras indagaciones de los investigadores apuntan a que el tiroteo tiene un origen en rencillas previas de dos familias de la zona, que ambos se conocen. Bueno, los vecinos llevan alertando de la inseguridad en esta zona de Sevilla desde tiempo inmemorial y la realidad es que no se hace nada al respecto. Y la camorra se alía con redes de Marruecos para la trata de personas. 5.500 euros cobran las mafias para viajar hasta España. Es evidente que no solamente los países son víctimas de esta inmigración ilegal, que es absolutamente imposible de sostener y que en muchos casos, como en España, está asociada a un mayor índice de delincuencia, pues por una cuestión cultural, por una cuestión social. Yo, pues la verdad es que no sabría muy bien explicarlo, solo sé que desde luego los datos cantan por sí solos, como hemos explicado en más de una ocasión. Pero no solamente los países y los ciudadanos de esos países son víctimas de la inmigración irregular, ilegal, no regulada, en la que hay tantas y tantas mafias que se llevan un dineral, por cierto, algunas ONGs que van de estupendas también, porque si no, no habría posibilidad de estos inmigrantes. Ellos también son víctimas, les cobran hasta 5.000 euros por llegar hasta España. Una situación tremendo donde han sido ya detenidas 22 personas, tanto en Gerona como en Barcelona. Los arrestados, como les decían, cobraban hasta 5.500 euros por viaje en patera desde Marruecos, donde están las mafias naturalmente, con el apoyo del gobierno y del reino y del rey de Marruecos, hasta nuestro país. Y después trasladaban a los inmigrantes hasta Francia en vehículos de la propia red de delincuentes. Llegaron a mover a medio millar de personas que entraban por nuestro país. Y si asesinan a un diputado y a su mujer en plena función de un circo tremenda. También esta noticia, un ejercicio de empatía, desde luego, imaginar de pronto estar en un circo y que te asesinen a tiros. Pues curiosamente, vamos a finalizar el programa de la misma manera que hemos empezado, con tiroteos en la calle, con tiroteos en diferentes países. Hemos empezado con un tiroteo en España y terminamos con un tiroteo en Ecuador. En fin, vamos a pensar a qué les sabe a ustedes esta situación de normalidad en la que desde este programa y tantos otros les tenemos que contar sucesos de asesinatos, de muerte a tiros en las calles de España, como sucede en otros lugares de Latinoamérica. Ciudadanos del futuro, ¿verdad?, que vienen a contarnos por dónde vamos y qué caminito llevamos en España. Bienvenidos a todos. Esto es la huella del crimen. Y arrancamos. Estamos presentando a nuestros invitados el periodista Carlos Capaya. Está con nosotros. Carlos, bienvenido. Muy buenas noches. Muy rápida, María José. Siempre un placer. Bienvenido a este tu programa. También tenemos al otro lado de la mesa a la abogada, Karina Rojas. No es la primera vez. Rojas, perdón. Nuevamente le iba a hacer yo la gracia de no es la primera vez que viene. No estuve yo muy afortunada con el apellido, pero esta vez sí. Y no, como es el hombre, es el único que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? No, no, no. En Rojas. Karina Rojas, abogada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y con nosotros también está otro habitual, Miguel Romero. Él es vigilante de seguridad y escolta. Tiene una dilatada experiencia también, ¿no? En el ámbito de la criminalidad. Bueno, señores, es tremendo. Y vamos con la noticia del día. Está con nosotros Raúl Sánchez para arrancar el programa. No está Raúl Sánchez. Bien, pues vamos a entonces a comentar. Arrancamos de todas maneras. Sí, pero por favor que pueda entrar cuanto antes en el programa, en la portada del programa. La verdad que ha sido un caso yo creo que nos ha impactado a todos. Pues, bueno, probablemente por la popularidad de su hermana, que ha sido vicealcaldesa de Madrid, una alta dirigente de Ciudadanos. Y, bueno, pues estas cosas pasan. No solo pasan en Bogotá. Bueno, bueno, estas cosas pasan. O pasan, digo, pero solo que pasan en España también, quiero decir. No nos podemos acostumbrar a que estas cosas pasan. Y es que es verdad que estas cosas pasan. Pero, oiga, para agarrarse los machos, ¿eh? O sea, que demos por normal que estas cosas pasan, que de pronto a una persona con independencia de la vinculación con Begoña Villacís, que es un personaje público, además un personaje pues muy querido por mucha parte de la ciudadanía y en los medios de comunicación, con independencia de que haya sido su hermano. Pero, oiga, no nos podemos acostumbrar a los tiroteos. Málaga está tomada por los narcotraficantes. Están a tiros día sí día también. Oiga, no, estas cosas no pasan. En España no pasaban. No pasaban, no pasaban. Ahí has dado, quería, no quería normalizarnos, sino todo lo contrario. Quería decir que antes no pasaban, o como no pasaban de esta, y ahora pues esperemos que no sigan pasando. Pero la realidad es que nos siguen asustando, ¿no? Karina además es de Ecuador, ¿verdad? Si no estoy equivocada. Esa tierra hermosa que nos ha aportado a España tanta... Pues la verdad es que tantos hombres y mujeres que aportan enorme valor conoce también la situación que hay en su propio país. Sí, sí, hombre, yo creo que te escandalizas de que al país que has venido se repitó otra vez la historia, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco de temor, ¿no? Es decir, ahora ya no estamos en ningún lugar seguro, ¿no? Estamos avanzando en un estado de violencia, ya no solo en Latinoamérica, sino también en España, y es bastante alarmante la situación. Sí, además, lo de este muchacho es peculiar porque, bueno, parece ser que era antiguo componente de los miembros de Ultrasur del Madrid, parece ser que ha sido por un ajuste de cuentas, pero que todo esto viene por lo siguiente y por lo que hemos dicho muchas veces, de que hay gente que a lo mejor se toma la venganza cuando tienes a cierta familia en un rango político y demás y ahora han aprovechado la ocasión para hacer la barbaridad que han hecho. Karina. Bueno, no solo la noticia principal, sino que también dicen que en las manos del asesinado se encontraban rastros de que él también había actuado en defensa propia con un arma, o sea que tampoco, o sea, es víctima por lo que le ha sucedido, obviamente, pero hay unos previos que la policía ha dicho que en efecto esta persona tenía un arma consigo en el momento en el que es hallado, pero previamente encuentran rastros en sus manos de que ha disparado, o sea que hay una detonación previa. Según dicen, por lo visto, perdón, bueno, espera, Carlos, hablo. No, 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 decía que por lo visto el arma además ha sido un rifle del calibre 7,62, que si no me falla la memoria es el mismo que se usó en su día en el crimen de la asesión a la baraja, que es del mismo calibre. Y además es que lo que estábamos hablando, que ha sido, además, habrá sido en defensa propia, pero la pregunta y lo que habrá que plantearse es por qué puñetas esta gente lleva armas encima, es decir, porque que se consiga un arma con esa facilidad y vale que lo uses en defensa propia, pero que las fuerzas de seguridad del Estado, vigilantes y demás, tengamos que hacer cursos y unas ciertas cosas para llevar armas de fuego y que se permita que toda esta gente tenga las armas. Yo es que estamos en el mundo totalmente al revés. Hombre, yo creo que es fácil entender, ¿verdad? Que si había un problema de narcotráfico, pues no, son personas que se ajustan muy a la legalidad. En cualquier caso, estamos, el problema es naturalmente cómo España está tomada por estos individuos, no que, cómo es posible que se les permita llevar armas, bastante les importa a ellos la legalidad y vaya usted a saberlo, lo mismo son cazadores o cualquier, no sé, circunstancia y tienen sus armas. Aquí la historia es porque España está siendo tomada, ¿verdad?, por estas mafias, en cualquier caso, vamos a cogerlo con pinzas, desde luego esta información. El dato que daba Karina es enormemente interesante, que se hayan hallado efectivamente restos de lo que bien podría incluso llegar a parecer un cruce, bueno, un cruce de fuego, ¿no? Porque... No, 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 en el momento en el que él fue asesinado, en efecto, él no se defendió, pero si bien es cierto, en otros medios de comunicación dicen que la policía ha llevado a cabo esta investigación y que se ha encontrado restos de... Qué lástima haber perdido, no haber podido hacer la comunicación con Raúl Sánchez en cualquier caso, antes de cambiar de suceso, si les adelanto que hay, al menos, una persona está detenida por este suceso del que, de momento, no tenemos ningún tipo de explicación. Mañana, naturalmente, seguiremos abundando. En el caso, un asesino... Perdón, como les decía, pascambiamos de asunto, un marroquí en Cañona, viandantes en Cádiz con un arma, empieza a decirle a todo el mundo que va a matar a todos, siembra el pánico, nuevamente estamos frente a una situación de desorden y de pánico entre la población, bueno, pues por una persona que, en este caso, es de origen magrebí, vivía, al parecer, en unos soportales y todo esto hecho ha tenido lugar entre indigentes, ¿verdad? entre personas sin techo que vivían, Karina, en unos soportales. Sí, es así, la noticia es bastante escabrosa porque, bueno, el ayuntamiento está intentando tomar medidas y cerrar esta zona porque, por lo visto, es un sitio habitual donde suelen ir muchas personas sin techo y, de hecho, esta persona marroquí, hilando un poco con las noticias que vendrán después, pues realmente pueda ser una persona que ha sido captada, traída en una patera y pagando tanto dinero para acabar en estas situaciones. También es lo que hablábamos, una doble desgracia, ¿no? Sí, desde luego. Y este hombre, en principio, que amenazaba a matar a todo el mundo, no sé si ha habido algún tipo de víctima. No, bueno, yo creo que estamos ante ese escenario que, a poco que se conozca, pues sabes cómo es, ¿no? El de los homeless, que diríamos, con un anglicismo que, por favor, no usen ustedes, ¿no? Esta gente sin techo. No, no, sin techo. No, sin techo. Y que, bueno, pues están en ese ambiente en el que, bueno, pues se bebe, existen drogas, existe mucha desesperanza, existe, pues, bueno, pues muchas situaciones terribles, ¿no? Y, bueno, pues la gente pierde a veces la cabeza. Yo creo que tampoco ha pasado nada grave, afortunadamente, contra otras personas, más allá de constatar que es una situación en la que las autoridades deberían poner remedio. No parece razonable que en un país del primer mundo, de la Unión Europea, existan personas que vivan en esta situación y que acaben perdiendo la cabeza, poniendo en peligro la vida de los demás y la suya propia. Claro, y además imagínense ustedes que están tranquilamente, bueno, pero es como lo que les contaba de Málaga aquel día, que se imaginan ustedes que están tomando algo en una terraza y de pronto un fuego cruzado. Y es que estas cosas pasan, como decía Carlos Capa, es tremendo estas cosas pasan. Imagínense que ustedes están paseando o caminando y de pronto le encañona una persona que dice que va a matar a todo el mundo. O sea, yo creo que no me recupero. O sea, es una situación muy dolosa, ¿no? Pero esto lamentablemente sigue sin cambiar. Esto cambia pero peor. Es decir, aquí nos preocupamos. El otro día yo se lo comentaba a un amigo mío, un policía nacional amigo mío, digo, aquí estamos en el país del pan y del circo. Es decir, aquí desviamos la atención de lo que importa en vez de preocuparnos de cosas de estas a esta gente, darles un tratamiento como se merece o darles a su hogar. Si es verdad que mucha gente esta luego le ofrece su hogar y ciertas cosas y no lo quieren, pero poner remedio a esto, el asunto está en que aquí cada día esto va a más, no sabemos cómo vamos a escapar y aquí está visto que esto vale todo y vamos a acabar peor todavía de lo que estamos. Como Dios nos lo remedia. Y comienza el juicio contra el hombre que mató a la hija de su expareja con quien mantenía una relación. La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este lunes a un hombre acusado de apuñalar hasta la muerte a la hija de su expareja con la que mantenía una relación sentimental en secreto a pesar de contar con una orden de alejamiento respecto a ella y su madre por una condena como autor de un delito de amenazas. La verdad es que tienen jundia, Karina, este caso que vamos a analizar de dos maneras. Por una, cómo comienza este juicio, qué es lo que pasó y les vamos a explicar a todos ustedes y posteriormente hablaremos de cómo se puede retirar una protección a una mujer en una situación un poco irregular. Pero bueno, ¿qué sucedió, Karina? Pues exactamente lo que dice la noticia es que esta expareja, o sea, era un madre, la madre estaba relacionada con este señor. Este señor luego mantiene en paralelo una relación sentimental con la hija de su expareja. Esta no lo desconoce. Y el hecho es que quedan para tomarse algo, él la lleva a su casa y la asesina. Porque ahora mismo se está hablando de homicidio, pero considero que en este caso en concreto debería tratarse como un asesinato, visto que hay alevosía y ensañamiento, porque él le asestó varias puñaladas. O sea, no es una puñalada, no, es varias puñaladas. Y entonces el hecho de que se haya preparado para llevarlo a su hogar y en ese lugar asesinarlo, lo tenía preparado. Lo tenía preparado, quieres decir, ¿no? Desde mi punto de vista lo tenía preparado. Y se está encauzando en una conducta de homicidio. Para mí es un asesinato. Sería un error para ti. Le recordamos que Karina Rojas es abogada. Carlos. Bueno, estamos ante estos casos que tanto nos suelen, porque no hay nada más doloroso que la violencia vicaria, contra sus propios hijos o contra las personas o los hijos de tu expareja, quisiera dar un dato. Estamos en el año, desde que hay serie histórica registrada, en el que más asesinatos por violencia vicaria ha habido en la historia. Llevamos siete en 2024. Nunca ha habido tantos, ¿no? Estamos batiendo todos los récords. Claro, nos gustaría batir otro tipo de récords. Desde luego que sí, claro. Pero hay que decir que estos son los datos, ¿no? En este año 2024. Este caso no es de 2024, efectivamente. Pero algo está pasando. No es normal. El juicio está teniendo lugar. Esa es nuestra percha informativa. Para volverles a traer este caso. ¿Qué otros datos puedes aportar de este asunto? Pues parece ser que contaba con orden de alejamiento y delitos por amenazas. O sea, todo un fuera de serie este elemento. Y este es un dato, además, que yo les pido que tengan ustedes muy en cuenta. O sea, porque con un mismo caso vamos a analizar posteriormente qué ha pasado, ¿no? Cómo es posible el dato que nos acaba de aportar Miguel Romero, ¿no? Y tremendo que sea el año con mayor asesinato de criaturas, Carlos. Sí, es que es una progresión. ¿Por qué? Porque parece que los límites o las líneas rojas, morales, cívicas, sociales, políticas, no vamos a entrar en ese asunto, se van difuminando. Y entonces, pues claro, ya no hay límites, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación de informar. Informamos de lo que hay, pero a veces siempre te entra la duda. Es que, hombre, cada vez que decimos algo parece que tenemos más casos de este tipo de cosas que antes, no sé si es una reflexión, ¿eh? Hemos perdido esos límites, ¿no? Ya todo da igual, ya no hay límites morales, ya no nos da igual la violencia con niños mayores, cuántas veces hemos hablado de esos ancianos. Ahora, no sé si es terrible, la verdad que deberíamos hacer una reflexión social, ¿no? Sobre dónde vamos, ¿no? Hombre, y sobre todo recordar que ayer finalizábamos el programa hablando de esa lacra. Efectivamente, esta noticia, este suceso, tuvo lugar hace algún tiempo. La noticia es que comienza el juicio, es el momento de saber qué es lo que pasó, pero estamos nuevamente ante un caso de violencia vicaria, pero también de un feminicidio, la muerte a manos de un hombre que mantenía una relación con él. Ayer, son también datos, tengo que darlos, según el Ministerio de Igualdad, casi la mitad de los asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas son cometidos por extranjeros. Esto lo dice el Ministerio de Igualdad, no lo digo yo y esto es una realidad y tiene que ver con los primeros meses de este 2024 que reflejaba Carlos Capa, que es también el año en el que se está batiendo el mayor récord de violencia vicaria. En fin, yo decía ayer que por la protección de muchísimas mujeres, ¿verdad? Si hubiera una regulación como Dios manda, a lo mejor se podría haber evitado la muerte de muchas mujeres. A veces es cultural y educar, pues no podemos educar a cada una de estas personas, ¿verdad? Para que no utilicen parte de una cultura mal entendida y en muchísimos casos salvaje para asesinar a mujeres. Esto es un dato. Esto es un dato. ¿Te voy a dar su a continuación? No, no, en todo caso lo darás a la vuelta de este tiempo para la publicidad. Permítanme que les hable de Colacel Antiox para todas aquellas personas que quiere conservarse, joven, guapo, pero sobre todo sanos. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre el día de Colacel Antiox fíjense, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Volvemos enseguida en 0,0. Colacel Antiox Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol y la vida saludable son los tres Y retomamos buscando la opinión para un caso protagonista en el programa de hoy. Buscamos la opinión después de abundar en este caso de cómo ha comenzado el juicio a este hombre que degolló a su hija de 6 años y que quitó la vida a su mujer. Imagínense qué dramas. Después de hacer un análisis intenso buscamos la opinión la reflexión de Polonia Castellanos. Ella es abogada como saben. Buenas noches Polonia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, un caso tremendo que ha cobrado actualidad y que después en profundidad la parte que a mí me parece fundamental que es cómo se retira la protección a la mujer. Nada, pues queríamos conocer tu reflexión sobre este asunto. Hombre, la retirada de protección es un tema muy grave además porque luego si finalmente hay indicios de que puede pasar algo habrá que buscar a los responsables de haber retirado esa protección y normalmente cuando hay alguna peligrosidad o cuando ya se ha establecido alguna medida de protección ya sea cautelarmente una orden de alejamiento y lo que sea normalmente y de forma automática siempre se prorrogan. Entonces, lo que no tiene explicación es la retirada de esa orden de protección de esa medida de protección y esa peligrosidad que se está quedando ahora en vilo y los responsables de si pasa algo Dios no lo quiera pero entonces sí que habría que dirimir responsabilidades de los que han retirado esta orden de protección. Pues esta es uno de los aspectos más interesantes de esta noticia Polonia Castellanos muchísimas gracias por estar con nosotros en este tu programa un saludo que tengas muy buena noche. Un abrazo hasta luego. Gracias muy buenas noches y se entrega el asesino de un joven atropellado de muerte en una pelea en San Sebastián de los Reyes algunos de los amigos compañeros han levantado un altar en torno al lugar fatídico en el que este joven ha perdido la vida en una localidad de Madrid los hechos ocurrieron a las 6 de la mañana del pasado día 1 de junio en el aparcamiento de un conocidísimo centro comercial del municipio de San Sebastián de los Reyes que lógicamente todos tienen en la cabeza según varios testigos un vehículo concretamente un BMW de color gris oscuro pasó por encima en varias ocasiones a Sergio pero que provocó todo esto Karina Al parecer dicen que todo se produce dentro de la discoteca en la que estaban la hora la persona que ha fallecido y el que ha cometido el delito estaban dentro de la discoteca y ha habido una discusión entre ellos tal es así que parece ser que han llegado a las manos dentro de la discoteca son sacados por el grupo de seguridad fuera de la calle y ya en la calle continúa este pleito tanto es así que el individuo que lleva a cabo el atropello se sube en su coche y atropella dos veces reiteradamente atropella a Sergio Además fue todo en el parking del centro comercial Plaza Norte o sea dando encima una buena propaganda a este sitio yo de verdad la gente cuando hace cosas de esta que se le pasa por la cabeza a estos perturbaros atropellas a alguien después de liarla y yo que si de un portero de discoteca lo digo no tienes bastante con que te echen y no intentar que la situación se te va de las manos que encima le atropella le pasa dos veces por encima hay que ser hay que ser cafre y hay que ser salvaje y además Carlos parece que se fue o no si bueno aquí estamos ante un caso que es evidentemente hay un acto deliberado no es un accidente en el que uno que puede ser y hemos analizado otras veces huye y tal no es un acto deliberado entonces entiendo y si no me corrige nadie que incluso podría ser acusado de un homicidio en caso de tentativa y bueno parece bueno parece que efectivamente no es de muy sentido común querer atropellar a nadie o arreglar tus diferencias de una manera de una manera tan agresiva o tan violenta pero sobre todo si luego lo vas agravando y huyes y encima te marchas pues es mucho mucho peor pero bueno estamos estamos ante este caso salía de una discoteca noche alcohol drogas probablemente en el que bueno probablemente este individuo pues tarde un tiempo en volver otra vez a pisar a pisar la calle si Dios quiere porque claro no es el tipo de compañía más recomendable y piden 70 años de prisión para dos argelinos que mataron a un sin techo e hirieron a otros tres en Alicante yo les hablaba no sé si nuestros colaboradores recordarán yo pienso que sí el asesinato también de un sin techo que rociaron con gasolina en un cajero lo prendieron fuego en este caso ha sucedido el asesinato han quitado la vida a un ser humano a pedradas han herido a otras a otras personas tuvo lugar en en Alicante apuñaló a otras tres personas lo curioso es que a mí me parece que estos son actos atroces por parte de ciudadanos que pueden ser del país que sean pero son atroces y la pregunta es a qué nivel social hemos llegado o sea no tenemos ya sentido común somos tan frívolos que es que están están atacando a personas sin techo uno y dos ahora mismo están acusados de asesinato y tentativa de homicidio efectivamente tienen dos cargos uno de ellos uno de asesinato y tres de tentativa y efectivamente cómo no vamos a hablar de asesinato cuando estamos ante una agresión total contra la persona que no está haciendo nada y que es víctima de dos personas que a saber que pasaba por su cabeza es lamentable el asunto es lamentable ya ves tú qué daño te puede hacer o puede hacer una persona sin techo por lógica y por ética general si está así no es porque él quiera pero vamos que estos salvajes y bueno son señores de estos que no comen jamón cojan y hagan esta barbarie vuelvo a insistir en lo mismo pueden ser otros también este lunes ha comenzado en la audiencia provincial de Alicante el juicio que va a determinar la culpabilidad de dos hombres acusados de una serie de crímenes cometidos contra el grupo de sin techo en el monte Tosal de Alicante tuvo lugar el 21 de abril de 2023 hace aproximadamente un año los procesados ambos ciudadanos argelinos en situación irregular en España una vez más esto no es delito de odio esto es subrayar la realidad se enfrentan a cargos graves uno por asesinato y tres tentativas de homicidio y el otro como cooperador necesario en los apuñalamientos Carlos Capa Bueno el odio no tiene ni nacionalidad ni color ni religión evidentemente es de una crueldad extrema que alguien pueda abusar de esa manera con esa prepotencia de alguien tan indefenso por eso recupero mi reflexión de antes que sociedad vivimos en que sociedad estamos creando valores o manteniendo valores desde luego es absolutamente despreciable cualquier acto de violencia pero un acto de violencia contra quien es incapaz de defenderse contra quien está sufriendo además una situación de desamparo que lo que requiere probablemente sea ayuda compasión caridad si me permiten el término aunque no está muy de moda nos encontremos con este tipo de individuos 70 años bueno no sé si los cumplirán pero si se me permiten me parecen pocos la realidad es que si además algo le sucedería porque se comportaron Karina de manera muy violenta cuando la policía intentó detenerles creo que incluso hirió verdad a alguna gente si es así eso es lo que lo que han recogido los actos policiales que en efecto intentaron agredir a los policías o sea que es que no solo contra ya no solo contra aquellos que son personas de la calle sin techo y que son a mi criterio personas que necesitan ayuda sino que también contra el orden de autoridad o sea no tienen conocimiento Sí bueno encima cualquier acto de violencia no es justificable pero encima este es un acto deliberado es un acto en el que además uno se resiste contra la autoridad es decir es gente que bueno pues tiene un total desprecio pues a las mínimas normas de convivencia a la autoridad al bueno pues al respeto que debemos que debemos tenernos en una sociedad que pretendemos civilizada porque si no llegaríamos a la selva que no sé si llegaremos en algún lado a mí que me pille con Salakoff o con alguna herramienta ¿no? Esto no hay por dónde cogerlo esto cada día se va a una de las manos y aquí es lo que estamos hablando vale todos se saltan la línea roja da igual que seas policía bombero frutero pescadero lo que seas aquí hacen la guerra por su cuenta pues habrá que empezar a responderles igual porque esto ya no es ni medio normal pero bueno así funcionamos y un asesino y maltratador que mató a esa joven de 20 años en Madrid busca una rebaja de pena ese es el otro lado que además queremos analizar especialmente con Karina Rojas ella es abogada supongo que no es la primera vez verdad que se enfrenta a un caso de estas características en las que la verdad es que nos preguntamos cómo es posible que en una situación en la que el resultado ha sido de muerte y ahora ya estoy hablando de feminicidio esta mujer tuviera que salir a esconderse en casa de unos conocidos porque la orden de alejamiento había sido anulada y después ha sido la hija degollada y ella asesinada es que el tema es curioso cuanto menos porque teniendo en claro que lo que ha indicado antes la compañera existiendo una orden de alejamiento ¿qué sucede con nuestro sistema jurídico? ¿qué está sucediendo con esa protección que se pretende a la mujer? se comprende y se entiende que la ley de violencia de género nace por eso porque nuestra constitución española como base no fue capaz de proteger a la mujer ahora si creamos una ley y creamos unos recursos para que cubramos a estas personas ¿por qué razón se quitó esta orden de alejamiento? porque sin la restricción de ella tendríamos todavía otro resultado ¿no? este es lo principal El incumplió reiteradamente la orden de alejamiento además o sea esto suena a broma o sea un tipo que incumple continuamente la orden de alejamiento que yo no sé para qué sirve una orden de alejamiento Karina aprovecho para preguntártelo Pues ahora mismo el resultado que tenemos ahora mismo ya ves que en este caso en concreto no ha servido porque al final si no se ha cumplido con lo que debe ser además que existen otras maneras de que se cumplan es decir hay dispositivos que se los ponen a estos individuos para que no se acerquen a una zona y un diámetro entonces ¿qué ha sucedido? o sea ¿quién se saltó el paso y por qué hemos llegado a este resultado? esa es la pregunta que me hago yo como abogada ¿no? ¿qué ha pasado con la orden? o sea no estamos cumpliendo si tú como abogada te lo preguntas yo que conozco algún que otro magistro dice yo lo que no entiendo es muchas de las que van que las pone en su orden de alejamiento ellas mismas son las que las quebrantan que eso es delito porque no pueden vivir sin la pareja que les pega o que les hace la vida imposible que no es el caso no, no, por supuesto que no es el caso pero lo que voy es que un momento porque además ojo que las dependencias emocionales de las mujeres no se pueden criminalizar lo que tenemos que decir desde aquí naturalmente es que busquen ayuda que a veces efectivamente hay una gran dependencia con el agresor que muchísimas veces creen que es posible lo que se llama la luna de miel que después de un maltrato después de violencia a veces después de casi estar a punto de asesinarlas pues deciden pedir perdón llegar con flores invitar a cenar hacer un cortejo demostrar que esa mujer para él es lo más importante del mundo y me equivoco Karina si decimos que no hay luna de miel que ellos no cambian nunca y que detrás de retirar una denuncia puede estar la muerte pero ojo la dependencia emocional es un trastorno de la mente es un trastorno emocional terrible que necesita de acompañamiento de un trabajo muy intenso y de un trabajo psicológico para estas mujeres a las que de ninguna de las maneras se les puede recriminar una acción que en un porcentaje muy elevado se debe a un trastorno emocional como el tema del abuso la violencia de género es igual no es un acto que se produce no es de repente el primer golpe sino que es una comida de cabeza previa a la persona y es menospreciarla hasta que llega el golpe el golpe no llega de buenas a primeras el golpe llega después de mucha comedura de cabeza como lo diríamos yo quería matizar lo que he dicho en el sentido de que vamos a ver si es verdad que el quebrantamiento de esta condena porque es quebrantamiento de condena de la orden de alejamiento habría que pensar quién ha sido la mente pensante que ha permitido que eso ocurra quería matizarlo no quería ni escudar ni excusar nada simplemente quería matizarlo únicamente de que si es verdad que habría que pensar el por qué se ha permitido que se quebrante esa orden de condena de orden de alejamiento y un violento atraco ha tenido lugar en Sevilla de más a plena luz del día dicen que llegaron unos encapuchados y que apalearon a los clientes el vídeo es el vídeo es el vídeo es tremendo vamos a vamos a verlo este es el lugar y como ven o sea entran efectivamente ustedes imagínense o sea imagínense que están tranquilamente trabajando o que están comprando estas son las cosas que están pasando en España además de que tengamos que contarles que a un ciudadano a la sazón hermano de quien fue vicealcaldesa de Madrid ha muerto a tiros en la capital de España o que usted puede ir paseando por Sevilla y que le encañone un tipo al grito de voy a matar a todo el mundo esto es España esto es oye que brutal ¿no? yo es que con esta noticia de verdad que me he quedado bastante sorprendida pero no por lo que decíamos que al final tienes ese miedo yo como bien indica soy ecuatoriana y una de las cosas solo he vuelto dos veces a mi país desde que miré y si bien es cierto es una de las cosas que me da más temor el hecho de estar en la calle y sentir que no tienes esa seguridad entonces en muchos establecimientos sucede esto en restaurantes sucede que la gente entra y ataca y que ya lo tengamos aquí en España también me causa un poco de miedo de amor y además es enormemente interesante la opinión de Karina Rojas no solamente como abogada sino también como una mujer con una experiencia de otra sociedad que conoce y que lamentablemente está reconociendo en España por lo cual es doblemente interesante también por la perspectiva que nos puedes aportar si si lo que te digo que al final es ese miedo cuando piensas está pasando lo mismo entonces a qué punto vamos a llegar no queremos llegar a esto entonces deberemos poner medidas que está pasando para que no podamos ir a comprar un electrodoméstico y nos ataquen es que es bastante muy periodístico Carlos Capa sí bueno lo cierto es que no son casos frecuentes afortunadamente y dejemos que sean así porque bueno los sistemas de protección estás optimista hoy hoy ha venido el de optimista no no tampoco quiero que la gente de ir a comprar su lavadora porque seguramente los fabricantes de lavadoras luego no querrían poner publicidad en este programa pero bueno chistes o bromas aparte es terrible también es verdad que de hecho sucede en un polígono de esos tan habituales en Madrid donde son hectáreas y hectáreas y tal entonces claro si te vienen en fin perdonad que te atercela la vez que lo digo donde están nuestras normas morales sociales donde están nuestros límites claro si 12 personas armadas con palos bates de béisbol entran en tropel en un lugar no hay manera de pararlo o sea no hay forma de garantizar la seguridad de ninguna cosa el problema es que no es tanto lo de la seguridad externa sino creo yo de poder garantizar que esos valores que antes teníamos y que ahora parece que se van difuminando se recuperen el nuevo este atraco tuvo lugar vamos a señalar para nuestros tres espectadores este pasado viernes fue además insisto a plena luz del día eran solo las 6 de la tarde estamos ya en verano bueno todavía no no ha pasado el 21 de junio pero bueno estamos ya con una luz absolutamente estival tuvo lugar en la tienda de electrodomésticos de Sevilla ubicada en el polígono industrial El Pino a las afueras de la ciudad los asaltantes encapuchados y armados con palos y martillos como han podido ver entraron pegando gritos y se dispersaron rápidamente por el local en esos momentos había dos empleadas y cuatro clientes en las imágenes grabadas por la cámara de seguridad hemos visto como le arrancaban el bolso de las manos a una mujer como le obligaban a tirarse al suelo mientras al fondo del local un hombre golpea con un palo a una persona que ya está tendida en el suelo yo he hablado Karina en muchos casos la desproporción la violencia con la que se está actuando en España esto creo que también es un rasgo inusual hombre un pedazo de bestias en España ha habido siempre y tenemos algunos sucesos vamos para echarnos de comer aparte pero no sé la violencia el de pronto machacar la cabeza a una persona a la que han apaleado y que está medio muerta el apalear a una persona que está tirada en el suelo el apuñalar a una mujer que va en una silla de ruedas recuerdan para robarle sucedió en pirámides en Madrid hace ya algunos meses sucesos que tengo prendido del alma apalear a un anciano en su casa que naturalmente no se puede defender esto en España no pasaba curiosamente bueno desconocemos el origen de las personas que han cometido este delito en Sevilla pero lo que es cierto es que cada vez está creciendo la criminología crece el crimen y también crece la atrocidad de cómo se lleva a cabo es interesante la atrocidad del crimen efectivamente bueno hacerlo un matijo lo que antes ha dicho a modo chiste de electrodomésticos uno de los clientes que precisamente le pasa esto había aparcado la moto parece ser fuera le han robado 600 euros le han pegado una pedrada en la cabeza y con las mismas se han llevado el dinero y por lo visto una de las empleadas tuvo el valor y la gallardía de poder apretar el botón de auxilio en el cual dicen que se presentó una patrulla pero que fue algo así como cuando vas una vez en la vida a las cataratas del Iguazú es decir una vez en la vida y no se ha vuelto esa arma de la patrulla o sea yo no sé este tipo de salvajes que se den una piedra en las pinillas y se aburren o hagan otras cosas pero hacer esto a plena luz del día claro demuestra cómo está la sociedad como decía Carlos y cómo está el asunto bueno vamos a entrar en análisis fundamentalmente dicen que entraron con una agresividad extrema pegando con los palos tanto a los clientes como a las dependientas se llevaron la caja fuerte ocho patinetes que tenía la tienda en exposición unos altavoces que estaban situados en la puerta y dejaron graves daños en los electrodomésticos rompieron varios ordenadores es algo que pues no se entiende si vas a robar y te pones a dar palos a los electrodomésticos a destrozar cosas sin motivo es tiempo que estás desaprovechando y y amenazas las compañeras tampoco tienen ningún sentido no ellas no iban a hacer nada eran tan solo dos explica un testigo que la verdad es que está con un susto en el cuerpo que no se lo puede creer difícil también comprobar que esto puede suceder en España y detienen a un menor en un tiroteo mortal en las 3.000 viviendas de Sevilla es una zona complicada esta verdad Karina si al parecer esta zona es bastante compleja pero el problema en sí es que es un problema entre dos familias entonces todo viene de ese problema familiar pero lo que en concreto es curioso es que ¿qué hace un menor con un arma? volvemos otra vez a la pregunta ¿qué pasa con los permisos de armas? porque una cosa naturalmente es que anteriormente dijéramos que bueno parece lógico que si eran maleantes si eran narcotraficantes si eran delincuentes quienes han asesinado esta mañana al hermano de Begoña Villacís le recuerdo vicealcaldesa de Madrid durante un periodo importante de tiempo parecía lógico ¿verdad? que llevaran armas no nos entra en la cabeza porque en España está prohibido pero quiero decir ellos son delincuentes claro es que aquí tenemos un niño que a lo mejor hay que explicarlo de la misma manera Karina exacto es decir ¿qué hacía un menor con un arma? ¿y de dónde estaba ese permiso? ¿cómo se ha producido? estamos viviendo ahora mismo es que estamos pareciendo los Estados Unidos y me perdona la comparativa es decir cualquier persona tiene un acceso a un arma y esto se está convirtiendo en parece ser es una opinión personal creo que en las 3.000 viviendas de Sevilla todo viene por tema de rencillas entre familias entonces ya luego que cada cual saque la conclusión que quiera sacar o que deba sacar pero claro un menor con arma parece ser que es fácil que un menor lleve el arma o que se proporcione a un adulto ¿por qué? porque el menor la pena que le puede caer al menor si dispara o mata a alguien no es la misma manera que es un adulto pero claro estando en la zona en la que estamos con un arma un menor en las 3.000 viviendas pues hombre es algo ahora les vamos a dar más les vamos a dar más datos podemos imaginar verdad señoras y señores cómo es la vida de este menor no hay no sé si está el dato sobre concretamente qué edad tiene el menor en cualquier caso a la vuelta les vamos a cantar más les vamos a dar más reflexiones más datos más información sobre este suceso donde la víctima la verdad es que podemos imaginar que es necesario tener verdadera compasión en este caso en el niño en el agresor también por la situación terrible que tiene que estar viviendo les voy a dar un mensaje antes de irnos a publicidad y es un mensaje de manera muy especial para aquellas personas que tengan un problema en las manos una patología que tiene como nombre artrosis de manos supongo que si usted es la persona que padece esta patología tan inhabilitante no les tengo que decir que encontrar una solución les va bueno pues es que les va a devolver la vida van a vivir pero de una manera bien distinta ustedes saben perfectamente que existen diversos tratamientos para esta patología para la artrosis de manos están los analgésicos están los antiinflamatorios están los condroprotectores la terapia física también el calor con baños de parafina y fisioterapia estoy segura de que si usted tiene este padecimiento alguno de estos tratamientos ya ha realizado bueno pues ahora surge otro pero enormemente eficaz y sobre todo muchísimo más cómodo les hablo de los guantes de relax quantic nanotech fíjense que en sesiones de 20 minutos estos guantes dan masaje dan vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es muy fácil mira ustedes simplemente se ponen los guantes aprietan un botón del mismo guante es muy sencillo y simplemente pues nada a esperar a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa tranquilamente o bueno tampoco crea que tiene que perder el tiempo durante el tratamiento puede realizar una actividad hombre más o menos que sea ligera porque va a llevar los guantes puestos se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax quantic nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante solo aquellas personas que sufren de esta de esta afección y los familiares que ven el sufrimiento de estos pacientes saben lo importante que es encontrar una solución pues les invito a llamar al 900 730 122 y conseguirlos además con un tensiómetro gratis nos vamos regresamos enseguida acompáñanos en la recta final del programa de esta afección de esta afección La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. No tendrás que tenillas para ti. ¡Suscríbete al canal! Un enorme inseguridad, algo que culturalmente, naturalmente se sabe, y un menor con un arma. La verdad es que ahora hemos estado dándole vueltas fundamentalmente, Carlos, ¿qué hace un menor con un arma? Bueno, estamos hablando, en fin, nuestros espectadores de Sevilla conocen muy bien lo que son nuestras mil viviendas. Eso es, iba a decir, ciudad sin ley. No es verdad, pero yo que tengo mucha relación con las fuerzas de seguridad que allí trabajan, que están muy infiltradas también. En ese sitio no es un lugar fácil. Allí puedes comprar un arma o acceder a cualquier tipo de cosas ilegales con cierta facilidad. Y es cierto que no es lo mismo que un arma la tenga o la use un menor, la ley es así, que la use un mayor de edad. Y es lamentable y terrible, ¿no? Pero pasa. Estos clanes trabajan con formas que no repugnan a la mayoría de la sociedad, pero que es así. No voy a poner el mismo ejemplo, ¿no?, porque no es igual, pero acuérdense de Ruanda, ¿no?, de aquella terrible guerra donde se obligaba a menores de 10, 11 años a matar a sus propios padres. Bueno, no voy a decir que esto sea igual, pero es verdad que si alguien, un menor de 14, 15, 16 años, le enseñas a disparar y tú le dices, oye, y cuando yo te diga, aprietas el gatillo, pues la responsabilidad no es la misma, ni para quien lo ordena, ni para quien lo hace. Es terrible. Es, efectivamente, es para reflexionar cómo es posible que se siga manteniendo en España núcleos de violencia y de delincuencia, como bien decía Carlos Capa, en Sevilla, ¿quién lo conoce, no?, las 3.000 viviendas. 7.000, iba a decir yo, en qué estaría pensando. La camorra se alía con redes en Marruecos para la trata de personas en España. Vamos a ver el cuento chino de unas personas que alcanzan la costa en Marruecos, salen de la costa desesperados buscando un futuro mejor y llegan a España. Vamos a ver, detrás están mafias. Hay todo un negocio, naturalmente apoyado por el gobierno marroquí. Y lamentablemente, pues, por la ausencia de leyes que nos protejan, también apoyados por el gobierno de España, con unas leyes absolutamente laxas, que lo que hacen es facilitar la delincuencia de este tipo de mafias, que a estas personas, que son naturalmente tan víctimas como nosotros, nosotros también somos víctimas, somos víctimas de una situación de inmigración ilegal que está dando la vuelta al país, que está creando una situación de enorme inseguridad, donde ha subido el índice de criminalidad y donde estamos demostrando que estas personas que vienen sin ningún tipo de control, pues, son el 50% en ocasiones extranjeros que terminan con las vidas de las mujeres en España. Oiga, esto no es una broma, pero detrás de estas personas hay víctimas. Les cobran hasta 5.500 euros por patera, Carlos, para llegar a España. No me quiero ni imaginar qué tienen que hacer en Marruecos para poder destinar ese dinero. No me quiero imaginar la cantidad de pasta, naturalmente, que se están metiendo en el bolsillo estos delincuentes y, sinceramente, no puedo entender cómo el gobierno de mi país facilita el trabajo a estas mafias, que con medidas infinitamente más duras terminaríamos con esto. Simplemente se da la vuelta nuevamente y camino de regreso a las costas de Marruecos. Es duro, es triste, mire usted. No es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. No se puede dejar que lleguen a España porque se está colaborando con la delincuencia. 5.500 euros. ¿Quién se está forrando? ¿Quién se está forrando, Carlos? Bueno, pues las mafias. La mafia siempre ha existido y cuando ve un nicho de negocio lo intenta ocupar. Pasó con el narcotráfico en España, de aquel contrabando de tabaco de Galicia pasamos al hachís, del hachís a la heroína, de la heroína a la cocaína. Y esto, hay un gran negocio y las mafias internacionales, que tienen medios, recursos, capacidad, infraestructura, logística, dicen aquí me forro. 5.500 euros. O sea, imagínense cuál es su economía familiar. Pero bueno, en fin, el salario mínimo en España ronda los 1.350 euros. No recuerdo la cantidad exacta. O sea, cuatro veces. Pero es que en Marruecos eso es el salario de casi una vida. Y aún así se paga, ¿no? Que sacrificio en las familias buscando una vida mejor. Hay que reconocer que es buscar esa vida mejor. Bueno, algunos no buscan una vida mejor. Bueno, pero esos creo que entran de otra manera. Una vida mejor delinquiendo. Esos creo que entran de otra manera. Bueno, bueno, bueno. Y no. Y también entran en patera. Si quieres, te cuento algunos sucesos que hemos relatado. Incluso desde este programa. No, vamos a ver. Se acabó el buenismo. No todo el mundo que llega en patera son mujeres, niños, hombres dispuestos a buscar un futuro mejor. Por cierto, ya está bien de hacer el efecto llamada. Ese futuro mejor no está en España. Porque las menores muchas veces terminan prostituidas en los centros de menores. Y donde muchos hombres terminan siendo explotados y muchas mujeres prostituidas. No, no. No hay un futuro mejor en estos momentos en España. Y no todo el mundo viene buscando un futuro mejor. Algunos son infiltrados y otros quieren desestabilizar al país. Se llama guerra híbrida. Si solamente tenemos que ver, decimos, del dinero, por una descarga de un fardo de hachís cobran 3.000 euros los que lo descargan. Tú imagínate lo que tiene que haber, lo que decías tú, el dineral que cuesta lo del tema de la inmigración. Y luego lo que decía María José también de que no todo vale, de que no es tan bonito como lo pintan y de que lo triste es que somos auténticos prodigios en vivir de cosas de estas que cuesta lo demás. Así la operación Mula, que es la operación de la cual les estamos hablando, ha sido desarrollada en colaboración con Europol y con la Policía Nacional Francesa. El Entramado, que tenía conexiones con otras redes del crimen organizado como la Camorra Napolitana, habría participado en el tráfico de más de, fíjense, 500 migrantes llegados en patera a España con Francia como destino principal. Karina. Creo que estamos hablando de un tema bastante sensible y considero que son víctimas. Los inmigrantes que son captados también son víctimas. Enormes víctimas. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que están pagando 5.000 euros, como indicaba el compañero, al final es una cuestión de dónde han sacado este dinero, qué sacrificio han hecho para llegar a un país en el que luego las oportunidades pueden ser buenas o pueden ser malas. No las conocen, pero desde el desconocimiento hay otros que se están lucrando. O sea, bandas organizadas que es increíble lo que estamos viviendo. Con tráfico de personas y bueno, claro, naturalmente les voy a dar algunos datos que van a demostrar una relación directa. La trata de personas, es decir, las personas que están trayendo inmigrantes ilegales a nuestras costas, cobrándoles 5.500 euros por una travesía, por la travesía de la muerte, está siempre en un porcentaje elevadísimo vinculado con el narcotráfico. Mira, en la investigación se inició tras una operación anterior en la que se logró desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de migrantes sirios. Las indagaciones de los agentes permitieron averiguar la existencia de otro entramado criminal asentado en Girona que colaboraba con la red desarticulada y que estaba integrada por ciudadanos de nacionalidad marroquí. Sus negocios, como les decía, amigos, no se quedaban solo en la trata de personas. También participaban en más de 60 operaciones de compra-venta de droga. Nuevamente, la trata de personas está estrechamente relacionada con el narcotráfico, con el tráfico de drogas, lo que les habría reportado importantes beneficios. Fíjense, 13 detenidos en Figueras en Girona, 5 en Barcelona y 4 en la Junquera en Girona. Pero de alguna manera tienen que financiarse, ¿no? Entonces entiendo que esa es la manera de financiación. Se dedican a la droga y luego a través de esto compran las pateras, que es el medio donde traen a los inmigrantes. Y entonces tienen que ir de la mano, ¿no? Tanto lo que es el tema de la droga con el tema de la trata de personas. Es muy triste, pero es como estas mandas organizadas funcionan. Empezábamos el programa y algún dato les vamos a dar dentro de un ratito para finalizar el programa. Más datos sobre el asesinato del hermano de Begoña Villacís. Esta mañana a tiros saliendo de un restaurante nuevamente una imagen, una situación en España que nos parece propia de un telefilm o desde luego imágenes que nos vienen de otros lugares desde Ecuador. La verdad es que hemos visto una noticia esta mañana y nos ha consternado, sobre todo por imaginar la situación que vives en una ciudad, un país como Ecuador, que fíjate, que van, se desplazan a ver un espectáculo, un espectáculo de circo. Ahora le vamos además a contar, ¿verdad, Karina, el motivo? Y de pronto terminan asesinando a un diputado y a su mujer, a su pareja, mientras que estaban viendo una sesión de circo. A mí me cuentas que esto ha pasado en Málaga, en Barcelona, en Madrid o en Azuqueca de Henares y ya te digo que me lo trago. Pero no, ha sucedido en Ecuador, en tu lindísimo país. Sí, lamentablemente estamos viviendo ahora mismo un estado de alarma muy grande en Ecuador y esto es debido al narcotráfico, ¿cómo no? Una vez más, ¿no? Eso es. Entonces, esta situación se da, ya llevamos un par de meses en los que diputados, policías, gente que está asociada a grandes cargos están siendo víctimas del narcotráfico, ¿no? Los están matando o que estás en contra o en posición de algo que no es de ser del narcotráfico, te matan. En Ecuador ya hay un precio. Esto tampoco pasaba en Ecuador, ¿eh? Esto es muy interesante. Esto no pasaba en Ecuador. No, el sicariato no existía en Ecuador. El sicariato, hasta el 2023 hemos empezado a escuchar el sicariato, pero en Ecuador no existía sicariato. Con un mes, si me equivoco, todo esto viene a raíz del gobierno de Correa, ¿puede ser? Eso es, sí. Que además era íntimo amigo del que gobierna en Colombia ahora, del señor Pietro, un narcotraficante y de todo Latinoamérica, que son los que creen que cuando alguien como esas personas llegan a los poderes o a los países al poder, como pasa en Ecuador, en Argentina en su momento, antes de mi ley y demás, creen que no va a pasar hasta que pasa. Cuidado con la mano que te está estapando el micrófono. Y luego pasa todo con el tema del narcotráfico. Efectivamente, la gran mayoría de las cosas estas son por el tema del narcotráfico. Y Correa es uno de los promotores. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Yo no recuerdo en el cártel de Puebla, la verdad. Y la verdad es que escuchar a Karina decir esto en Ecuador no pasaba. No sé a ti, Carlos Capa, a mí me ha alado la sangre. Porque por comparación, es que, quiero decir, vienen del futuro. O sea, estos grandes profesionales que han conseguido llegar a España y además iniciar una carrera ascendente en nuestro país, pues la verdad es que miran con estupor que se vuelva a repetir en España de lo que ellos vienen huyendo. Es que es muy perverso esto. Sí, es terrible. Lamentablemente, pues lo único que nos protege de esto es un estado de derecho sólido que tenga capacidades para combatir algo tan poderoso y tan importante como puede ser el narcotráfico. El narcotráfico mueve más dinero que muchos países. Tiene más presupuesto que el presupuesto probablemente de todo el Estado español. Sin una sociedad con valores, sin una sociedad de Estado de Derecho, con poderes independientes como tiene que ser el Poder Judicial y con, no quiero que nadie se dé por aludido, absoluto desprecio a la corrupción, pues es difícil que no nos llegue de una manera o de otra estas cosas. ¿De qué lo tenemos todo? Lo tenemos todo. Tenemos todos los papeletas en España. Mira, en la pareja comentaba Karina, protagonista hoy, pues lógicamente, pues por la cercanía con ese país de Ecuador, de donde ella proviene. Hablábamos de cuál era el motivo por el cual este diputado y su esposa estaban tranquilamente en el circo, viendo una sesión de circo y fueron tiroteados, fueron asesinados, insisto, de la misma manera, bocajarro como ha sido asesinado un ciudadano en Madrid a la sazón, hermano de Begoña Villacis en España, en Madrid, en la puerta del restaurante, de la misma manera. Miren, la pareja era parte de la organización de la función en la ciudad de Manta como homenaje por el Día del Niño, que en Ecuador se celebra el 1 de junio. Mire qué motivo más hermoso. El fallecimiento este lunes de esta persona que había resultado herida, eleva ya a tres las víctimas mortales del ataque armado en un circo de la ciudad ecuatoriana de Manta, como les decíamos, en el que el pasado domingo han muerto el diputado Cristian Nieto y su esposa Nicole Burgos. La prensa local informó el pasado lunes de la muerte de un joven que resultó herido mientras hacía fila para entrar en la función. Según imágenes difundidas en las redes sociales, un tiroteo se registró cuando decenas de personas, entre ellas, y aquí vamos, muchos niños hacían fila y empezaban a ocupar sus asientos en un circo. Es tremendo. Vamos a por más datos, vamos a verlo. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Ay! Dramática, eh, las imágenes que estamos viendo. Dramáticas y muy tristes. Desde luego me toca de cerca porque es mi país, obviamente, y también por el tema de qué es el Día del Niño. En Ecuador es algo muy... El 1 de junio, qué hermoso. Sí, en Ecuador el Día del Niño es como un día muy especial y tanto profesores como padres... Se hacen celebraciones, quizá incluso desde las instituciones, promocionan el día con actividades. Eso es, hay un esmero tanto por las instituciones públicas como tanto ámbito privado de celebrar este día en concreto. Entonces se hacen muchos regalos, muchas fiestas y en concreto, como indicabas, el diputado de Manaví es el que lleva a cabo esta función del circo, promoverla y demás. Y claro, se encontraba allí en el lugar de los hechos, pues fomentando lo que él había creado, ¿no? Este día de celebración y de repente en las filas de lo que es la entrada del circo se produce este acontecimiento tan desagradable. Desde luego desagradable y de miedo, ¿no? Porque imagínate tu hijo llevar a tu hijo. Yo ahora que soy madre, digo, es que no puedo imaginar. Lo triste de esto es que cuando viene gente de países como Venezuela, como Ecuador ahora y demás y nos lo dicen, aquí en España no sabéis dónde os estáis metiendo, no sabéis el grado de peligrosidad que os estéis arreglando a tener aquí y la situación en la que está. Gente que viene de Venezuela huyendo de lo que huye, de Ecuador y demás, y nos lo tomamos a chufla. Lo que yo no sé es si estaba el estado de excepción que puso en marcha el gobierno ante una espiral de violencia tremenda. Bueno, nosotros vimos en directo en este programa cómo se entraba en la televisión. Bueno, tremendo. O sea, vivimos momentos brutales. De hecho, dimitió el presidente de allí y ahora está mandando el líder de la oposición, ¿puede ser? ¿En Ecuador? ¿O dimitió? No sé qué juche. No, no, no. No, no, ha dimitido. ¿En Ecuador no? No, no. El tema del estado de alarma es que se produce por zonas, ¿no? Y las zonas más peligrosas que están englobadas por la zona de Guayaquil y Esmeraldas son las que están protegidas, ¿no? Como diciendo, esta es la zona roja, como quien dice, en Ecuador, sí es cierto que se advierte, ¿no? En esta zona no debes de moverte, ¿no? Entonces, lo que se va haciendo es que, en función de la escala de violencia, se va aislando la provincia. Y ahora mismo están aisladas estas dos provincias y, si no me equivoco, hace dos semanas lo estaban. Y Manaví, en concreto, creo que no estaba dentro de esta zona, la verdad. ¿Dónde está esta localidad a la que nos hemos referido, Manta, en Ecuador? Pues eso, está en la zona costera de Ecuador y, claro, las personas de Manta están muy cerca de, se llama la provincia de Manaví. Y entonces, es por eso que hacía referencia a la provincia. Ahora mismo es Lazo, creo, el presidente allí, en Ecuador, puede ser, ¿no? Es Daniel Novoa. Bueno, o Novoa, pero es la derecha, es que ya no sé, hace poco lo vi y no sé, no creo recordar. Bueno, hay una cosa que yo sí que quisiera, muy brevemente, con la pérdida que me daba. O sea, aquí también hemos vivido eso. ¿Cuántos niños, adolescentes han visto ver asesinados a sus padres a manos de ETA? De ETA, efectivamente. Oye las instituciones. Y cuánto dolor nos ha provocado. Pensábamos que esto ya lo habíamos olvidado y, lamentablemente, pues estos hechos nos lo recuerdan. Y me llama, pues, por mandar ese mensaje que no debemos olvidar nunca de afecto y solidaridad con las víctimas de ese terrorismo que también hemos sufrido en España. Sí, es un buen momento también para las leyes de memoria desmemoriada, ¿no? Recordar, efectivamente, cojo el testigo de capa para recordar que en este país hemos sufrido mucho y que ha habido una banda terrorista llamada ETA, que son una banda de asesinos, muchos de ellos en la cárcel, muchos de ellos pidiendo el acercamiento de los presos. Es muy manido, las víctimas no pueden pedir acercamiento de sus familiares, de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos. Es terrible y es terrible ver cómo España ha sido derrotada por el brazo del terrorismo en estos momentos en las instituciones del País Vasco. Y además, un gobierno vendido, como siempre, ¿no? Yo como escolta he tenido, hemos tenido, compañeros y yo, que proteger a niños cuando han puesto, no sé a quién se lo comentaba antes, me va a ver una de las chicas de aquí, de decirnos que había un coche bomba aquí, al lado de quien estamos escoltando, y explotar justo de al lado y pasar niños de un colegio por al lado y tener que ponerte tú en medio con la consecuencia de que no le pasa nada a la criatura para que luego esa criatura vea cómo su padre vuela por los aires, pero no pasa nada. Esa imagen que está deletreando Miguel, la verdad es que te sobrecoge, ¿verdad? Pero no, esto ya está olvidado. ¿Y cómo consuelas a un niño cuando le ve a todo el padre literalmente volar por los aires en un coche bomba, cuando te dan una información, lo que te comentaba, incorrecta, de un coche explota a otro, y te llega una criatura llorando, a tus brazos corriendo, ¿cómo consuelas a todo un niño y le dices a su padre? No quiero imaginarlo. No quiero imaginarlo. Eso lo hemos vivido nosotros para que ahora esta banda se esté riendo de todo el Estado de Derecho y esté ETA en las instituciones, que es gordo el tema. Bueno, vamos a cerrar el círculo. Tal y como hemos empezado el programa, les hablábamos del asesinato del hermano de Begoña Villacís. Lo único que sabíamos es que había sido al mediodía que le habían abatido a tiros, además, en la puerta de un restaurante, concretamente en un restaurante, sito en la carretera del Pardo, lugar muy frecuentado en Madrid. Bueno, ha sido detenida una mujer por la presunta implicación en el asesinato del hermano de Begoña Villacís. Parece ser que son estas imágenes las que corresponden al momento en el que la Policía Nacional, como pueden ver, ha esposado y detenido. Tenemos también imágenes del coche. Parece ser que había sido citado allí. Están cambiando la matrícula, me indican desde control. Están cambiando la matrícula. Bueno, unos delincuentes un poquito torpes, todo hay que decirlo. Pues sí. Es verdad que es un crimen planificado, parece ser, según me informan las fuentes de interior, que dos coches cierran el paso al vehículo de Borja Villacís y su acompañante. Pero claro, luego cambian la matrícula en un supuesto escampado, donde hay un edificio de oficinas que todo el mundo sabe que está hiperprotegido o hipervigilado por cámara de seguridad. En fin, unos torpes. La única que cogen de momento, y estoy seguro que en pocas horas habrá más, según me informan, es a la conductora del vehículo, a la que dejan en el coche mientras el resto de que huye. En todo caso, no lo hemos dicho antes, pero creo que todos le mandamos un margen de cariño, de afecto y un abrazo enorme a Begoña por esto. Qué tremendo. La verdad es que sí, naturalmente, a Begoña, a toda la familia, imaginamos que recibir una noticia de estas características. Nuevamente vuelvo la mirada al otro lado del mundo, donde no es tan inusual, ¿verdad, Karina? Que alguien pierda a una persona en un tiroteo, ya no me refiero a tu país del que hemos hablado, sino a otros lugares en Latinoamérica donde esas cosas pasan. Lamentablemente, como he comentado en otras ocasiones, las partientes migratorias traen consigo buenas cosas y también traen consigo estas desgracias. Y en mi país también ha pasado lo mismo. El tema del narcotráfico y demás entró por la vía de los mexicanos y ahora mismo tenemos una violencia desmesurada, pero bueno, que al final es una cuestión que horroriza. Ha sido, desde luego, horroriza. Ha sido, no parece que no hay ninguna duda de que efectivamente la víctima es el hermano de Villacís, Borja Villacís concretamente, pero parece que toda la cara ha quedado desfigurada de la víctima a consecuencia de los disparos. Bueno, no ha sido un disparo ni dos, por lo que me informan. Han vaciado los cargadores. Ha habido, claro, lógicamente dos tiros mortales en la cabeza de necesidad, pero bueno, no ha sido una cosa casual. Estaba muy premeditado y, desde luego, en el largot de ese tipo de mafia, ejemplarizante, ¿no? Le han metido decenas de tiros. No había ninguna duda de que su intención era matarle. No eran novatos ni gente que no supiera disparar, sabía lo que hacían y Villací ha tocado a él. Y, además, nos comentabas, Miguel, al inicio del programa, que pertenecía efectivamente a un tipo de arma que ahora, en algún impas para la publicidad, Miguel nos comentaba que, efectivamente, según la documentación, corresponde con la escopeta del asesino de la baraja. Lo que pasa es que el asesino de la baraja, creo recordar, si no me falla mucho la memoria, y, por lo que he visto, era lo que es una pistola normal o lo que se conoce como pistola en el nombre más común, 7-62 la Tokarev y esto era un rifle, 7-62. Es decir, parece ser que tiene el mismo calibre, solo que uno era, el del asesino de la baraja era una pistola o un revólver o una 9 milímetros y esto era un rifle. Entonces, pero el 7-62 tiene mucha relación con el asesinato de, bueno, con el asesino de la baraja, que, curiosamente, era vigilante de su brilla. O sea, esto es para tirar del hilo y esto da para varios programas esto. Desde Emergencias Madrid han señalado que sanitarios del SAMUR Protección Civil solo pudieron confirmar el fallecimiento a su llegada sin que hubieran más heridos en el lugar de los hechos. Les recuerdo que el lugar se produjo alrededor de las 12.30, como les anticipaba anteriormente a eso del mediodía, en la carretera del Pardo, concretamente fue en Carral, el Pardo, cuando desde un vehículo se efectuaron varios disparos sobre la víctima, que era muy joven, contaba solo con 41 años, siempre es pronto para morir, máxime para ser asesinado, pero bueno, solo tenía 41 años. Sí, la verdad es que, evidentemente, todos los individuos apuntan a un cierto ajuste de cuentas, pero no muy profesional tampoco. No, desde luego, ese coche con ese color no... Vamos a hablar de cosas hermosas. ¿Qué les parece si les hablo de la Feria del Libro? Un momentazo estupendo este pasado fin de semana, nueva edición de la Feria del Libro, que se inauguraba el pasado viernes, fue un éxito la firma del responsable, del presidente de este grupo, de Grupo del Distrito, Jesús Ángel Rojo, que estuvo firmando el pasado domingo. Bien, pues va a repetir este domingo, así que no sé si tienen plan para el próximo domingo, día 8, pero vamos, ya les hago yo la agenda porque se me ocurren pocos momentos mejores para ir a la Feria del Libro un domingo por la mañana y además a una hora estupenda de 11 a 12. El próximo domingo, Jesús Ángel Rojo, de 11 a 2, perdón, de 11 a 2 de la tarde, como pueden ver reflejado en este gráfico, Jesús Ángel Rojo estará firmando pues todo su hermosa trabajo editorial, su sesudo trabajo editorial, además en un momento en el que España estamos tan de capa caída, la verdad es que títulos como Cuando éramos invencibles, a mí me parece que alegran el alma. Así que que sepan que el próximo domingo, día 8, entre las 11 y las 2 de la tarde, en la caseta 24, ahí estará Jesús Ángel Rojo y podrán disfrutar todos muchísimo. Nos vamos recordándoles que pueden perder en nada de tiempo esos kilos de más. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema de centella asiática, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Miguel Romero, Carlos Capa y también Karina Rojas. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar ahí. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.